¡Suscríbete al canal! No para el ganador y nada para el perdedor. Y así fue. Sin goles en los 90 minutos y con todos los cambios agotados, la definición pasó a los penales y por 5 a 4 los muchachos de Darío Tempesta se impusieron a estudiantes que quedó fuera de la copa. Capítulo aparte para las hinchadas, que fueron el ingrediente principal de una fiesta ejemplar para el fútbol argentino. Emocionante por lo que es el clásico y por lo que es una instancia de eliminación. Esto termina siendo más importante que un partido de liga, porque el partido de liga tiene la revancha. Esto es uno sigue y uno queda. Así que uno siempre tiene esperanza que va a hacer las cosas bien. Y bueno, gracias a Dios tuvimos la suerte de poder ganar un partido, que lo tendríamos que haber ganado en el juego. Porque si uno analiza las situaciones, no recuerdo una vez que haya partido estudiante al arco, contra las 6, 7 que tuvimos nosotros muy claras. Pero bueno, gracias a Dios que tuvimos la fortuna por ganar. Totalmente injusto no ganar este partido, porque fuimos un equipo, ellos patearon para arriba nada más. Por suerte el fútbol da revancha y al mes tuvimos la revancha y jugamos como hombres. Los clásicos hay que jugarlo como hincha, pero con la cabeza fría y el corazón caliente, y hoy día lo jugamos así. Se sufrió, se sufrió mucho y se festeja más cuando se sufre. Fuimos los que atacamos los 90 minutos, por ahí tuvimos una ocasión que otra más de peligro nosotros, no nos pudimos convertir, así que creo que somos justos ganadores. Este triunfo se lo dedico a mi familia, que siempre viene a ver, a mi padre, a mi madre, a mi señor y a mí. ¡Gracias! No se nos abrió el arco y la verdad que teníamos la chance en los penales, gracias a Dios pudimos definirlo, así que muy contento con este triunfo. La verdad que fue algo muy lindo para esta gente que siempre viene alentando bajo la lluvia, así que bueno, que lo disfrute la gente, tranquilo, cada uno sabe cómo disfrutarlo, y bueno, no queda otra que salir a disfrutar, como está bien. Creo que queríamos demostrar que Juventud jugando de esta forma podía ganar, ¿no? Si bien hicimos un buen juego por abajo, ellos se metieron atrás, tratamos de crear mucho espacio. No pudimos meterla en el partido, pero bueno, era merecido ganar, así que en los penales la suerte estuvo a nuestro lado. ¡Suscríbete al canal!